¡Ah! ¡Mafadero! ¡Ahí está la mona! ¡La mona va a estar en el cajón! ¡En el cajón del dinero los amas! ¡Listos caporales! ¡Listos caporales! ¡Cuando la mona les invita a porta! ¡Túlpame la balacera! ¡Y la mona de Jalisco estén con la mano! ¡El mar ronchó con cierto! ¡Aquí no caben los horrores! ¡Toma con todo el fuego! ¡Es la dinamita de Reyes! ¡Es sí! ¡El mejor de los mejores de Francisco Gómez! ¡Cuidado al mar de Río Salgo! ¡Y la oscura y el hombre! ¡Contra la cuadrina del espíritu de la Falca! ¡Recuerden! ¡Esto que arruinó el periós en efectivo! ¡Sigue corriendo los mismos! ¡Diezos a los cientos! ¡Amos a ver! ¡Abusad de mona! ¡Y su puerta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Toma con todo el cuerpo! ¡Señor! 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 ¡Señor!